Hola que tal mi gente linda por aquí Cheneco Vamos a ver una pequeña comparación entre Luis Miguel y David Bisbal Cantando la canción o tú o ninguna Recuerden suscribirse, recuerden regalarnos un like Y recuerden que voy a tener que hacer muchas pausas por copyright Vamos allá mi gente Wow, señores, cuando vemos a David Bisbal Vemos a Luis Miguel, eso es claro Porque David Bisbal era fanático de Luis Miguel Desde que empezó en Operación Triunfo Es idéntica la voz de David Bisbal Claro que Bisbal tiene algo maravilloso Y es que le mete flamenco a la voz Y lo hace diferente Wow Ya una vez tú te haces fanático de David Bisbal Ahí entran las diferencias de Bisbal y Luis Miguel Es algo muy chulo Es algo que usted tiene que ser fanático de Bisbal para darse cuenta Una gente que no es fanático de Bisbal dice ¡Son idénticos! Sí, hay muchas cosas de Luis Miguel Pero ya Bisbal tiene su propia esencia Ahí es Bisbal Ahí es Luis Miguel Qué bonito De todas maneras Tiene el matiz de voz de David Bisbal Es muy melodioso Muy, pero muy Que te llega al corazón Usted le da una canción De cualquier artista a David Bisbal Y David la transforma Eso nadie se lo puede quitar a David Bisbal Es algo que lleva a él en la sangre Que te transforma la canción Y te hace sentir Pero dentro de la canción Wow, ahí lo hizo diferente Ahí le metí un poquito de flamenco Fíjense que Bisbal está cantando Sin ningún tipo de micrófono Lo está haciendo totalmente natural Y vemos que la voz de Bisbal Es increíble Parece un disco cantando Y eso, que no hay un buen sonido Pero tiene una voz tremenda Ahí flamenco Flamenco Ya él tiene su propia esencia Señores, David Bisbal Claro, como digo Que siempre Bisbal va a ser El alumno de Luis Miguel Eso estamos claros, señores Y miren Que si ustedes me ponen a escoger Entre Bisbal y Luis Miguel Yo soy más fanático de David Bisbal Porque me hice fanático de él En Operación Triunfo Y yo viví Operación Triunfo Yo soy de esos tiempos, señores Y 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 yo soy de esos tiempos 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 Qué duro, qué hermoso lo hace Dae Bisbal. Como siempre, una voz espectacular, una voz que el brother interpreta, como les digo, que te llega al corazón. Duro, Bisbal, duro, duro, duro. Ahora vamos a pasar a Luis Miguel para ver un poco las diferencias, señores. Vamos allá. Si tú cierras los ojos, escuchas a Dae Bisbal, pero full, señores. Ahora Luis Miguel, señores, es una cosa. Esa cara que me obliga a mirarla de rodillas. Solo hay una. Aquí tenemos que, recuerden, dividir dos cosas. Y es que Luis Miguel ahí está cantando con micrófono, con un buen sonido. Y Dae Bisbal estaba cantando prácticamente a capela con un karaoke. Tienen que evaluar eso. En realidad, este video no es una competencia, sino una pequeña comparación para ver, como dije, cómo se escucha a Bisbal interpretando una canción de Luis Miguel. Nosotros vemos que Luis Miguel tiene la voz más engolada, más gruesa. Dae Bisbal tiene la voz un poquito más, un poquitico más fina que él, más aguda. Y también vemos que Luis Miguel, eso fue ya con los años, porque cuando él era joven no lo hacía. Luis Miguel cogió una técnica de que él acorta la canción. Esas manos que me llevan como que te la acorta la canción. Y eso no lo hace Bisbal, ¿saben? Ven ahí. Ok, vemos que Luis Miguel sí tiene una interpretación, te hace sentir la canción de una manera, pero, pero, pero mágica. David Bisbal hace lo mismo, pero Luis Miguel le lleva ahí como, le lleva a su punto, ¿saben? Porque David no deja de interpretar mal. David te lleva al cielo cantando, pero ya Luis Miguel ya te lleva al universo, ¿saben? Algo así a lo que me refiero. Si no existieras, yo te inventaría como el sol al día. Ahí se pegó el micrófono. Este, brother, es increíble. Ojo con algo que dije cuando estaba analizando lo de Bisbal. Yo dije que a mí, de Luis Miguel y Bisbal, me gusta más Bisbal, porque yo me crié escuchando a David Bisbal. También a Luis Miguel, pero me volví más fanático de David Bisbal. Pero eso no quiere decir, mi gente, que yo no reconozca que Luis Miguel está por encima de David Bisbal. Vocalmente, con técnica de canto, con todo, señores. Es la realidad, ¿saben? Lo que saben de canto, saben que Luis Miguel está por encima. Eso hay que dejarlo claro. Miren cómo acorta ahí. Ahí engoló la voz. Te ayudará a ser un santo. Muy duro. Eso estuvo bonito ahí. Muy chulo, señores. Aquí escuchamos a Bisbal. David Bisbal, David Bisbal, señores, ama a Luis Miguel. Esa fue... Ahí yo vi a Bisbal haciendo con la esencia de Luis Miguel, señores. O sea, y no es malo eso, ¿saben? No es malo, pero para nada, señores. Voy a hablar en ti, mi amor. Muy duro, hermano. Siempre va a ser mejor, Luis Miguel, señores. Cuando digo mejor, es como cantante latino, señores. Es el grande, pero el grande de México. Sin menospreciar a los otros artistas, pero Luis Miguel es como que otra cosa, ¿no? Bueno, señores. Me gustaría, en primer lugar, ver tu opinión. Eso me gustaría ver, pero gente que realmente sepa, no gente que sean como fanáticos de que no, me gusta más Bisbal y es mejor que Luis Miguel. No, gente que sepan y digan, mira, yo creo que Luis Miguel hizo esto, esto, esto. Yo creo que Bisbal hizo esto y esto y esto. Ahora voy a dar, pero rapidísimo, en segundo, mi opinión. Bisbal canta hermosísimo. Creo que la canción que tuvo ninguna, la versión de Bisbal que la hizo como que normal en su casa, con su mujer ahí en la pierna, sonó bonita, sonó delicada, pero Luis Miguel es otro nivel. A pesar de que Bisbal no tenía micrófono y nada de eso, Luis Miguel, señores, es otro nivel y que son sus canciones. Ojo, cuando me refiero a que son sus canciones es que la adaptó a él, la adaptó a su voz, porque recuerden que Luis Miguel agarra canciones éxitos de hace muchísimos años atrás y lo vuelve baladas exitosas. Entonces, conclusión, David Bisbal tiene su propia esencia y canta muy bonito, pero ya cuando hablamos de una bestia como Luis Miguel es otro nivel, señores, saben. Como dije, déjame ahí tu comentario. Así que estamos super activos. No te vayas del canal, por favor, sin regalarme un like, sin suscribirte, porque es muy importante. Así que, ya tu chau.